En Sunscape Curacao Resort Spa & Casino, todo es diversión. Este complejo frente a la playa, ubicado fuera de la zona de huracanes del Caribe, se encuentra a solo 16 kilómetros del aeropuerto internacional Hato. En él se incluyen un sinfín de actividades y entretenimiento para todas las edades. Su casino es uno de los casinos más grandes y visitados en la isla, mientras que el Explorers Club for Kids and Core Zone Teens Club ofrecen diversión supervisada para niños, preadolescentes y adolescentes. Disfruta de las actividades acuáticas como el buceo y el snorkel en el Centro de Buceo Interno certificado por National Geographic y la Asociación Profesional de Instructores de Buceo. Siéntete como en casa en las cómodas y espaciosas habitaciones y suites con balcón privado o terraza con vistas a exuberantes jardines al Mar del Caribe. Disfruta del servicio diario de camareras de piso, minibar, amenidades para niños en la habitación, suites conectadas para familias opcionales y mucho más. Sin duda alguna, Sunscape es la mejor opción para pasar vacaciones en familia con sus tarifas de todo incluido. Ven y disfruta de Sunscape y haz de tu estadía top life. Somos parte de AM Resorts. AM Resorts es una cadena americana que maneja seis marcas. Una de ellas es Sunscape, donde difundimos lo que es la diversión ilimitada. Vamos un poco más allá de un todo incluido tradicional, ya que ofrecemos servicios o values adicionales a todos nuestros huéspedes. Dentro de la propiedad tenemos servicios, uno, es el único hotel de la isla donde ofrece cuatro restaurantes a la carta para la cena, adicional de un buffet y una cafetería abierta 24 horas. Tenemos el room service para las habitaciones del Sun Club, que Sun Club es el área VIP del hotel y el minibar está incluido en todas las habitaciones. En retenimiento durante el día, la noche para los niños, adolescentes y adultos también. Son noches temáticas, todos los días es un tema diferente con el equipo de entretenimiento. Sunscape Curacao ha sido siempre una de las propiedades más populares dentro de la localidad, dentro aquí en Curacao y mantenemos ofertas para el público local todo el año. También tenemos lo que son los salones convenciones y ofrecemos los day pass durante todo el año también para aquellos huéspedes o aquellas personas que quieran venir al Sunscape Curacao, no se quieran quedar, pueden venir a pasar el día desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como parte de Amers Resource, ya que estamos acá en Curacao, tenemos otras propiedades y otras marcas en otros países como Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y Jamaica. Adicional de Sunscape, que es la marca LEED, ofrecemos otras marcas de lujo como es Dreams, Now, Secret, Breathless y la marca Top de nosotros, que es nuestra marca boutique, que es Zoetri, donde tenemos estos hoteles en México, en República Dominicana y Jamaica. Próximamente se estaría abriendo uno en Costa Rica y hay un proyecto cercano acá a Curacao.